bueno aquí le estoy mostrando el 302 tiempo de la 4k miren bien si quiere adquirir una moto de esa llámame el 809 480 39 76 ese es el 302 tiempo de la 4k recuerden que estamos ubicados en la vega entrada presa de tabela la torre algo muy importante de esta moto es que están todas sus piezas disponibles usted compró un motor a nosotros y tiene su pieza garantizada donde la voy a conseguir bueno donde compré la moto hay personas que tienen motos de otras marcas y no saben dónde van a comprar las piezas o la pieza no existe la de este motor 4k o la de cualquiera de nosotros sí existe